¡Hola amigos! Aquí Juguetes Fan con un nuevo juguete para presentarles. ¡Hola amigos! Aquí Juguetes Fan con un nuevo juguete para presentarles. Este es Color and Style Fashion Purse Activity. Es una cartera o bolso que incluye a la reina Elsa, predibujada, cuatro juguetes, colores para pintar y doce gemas que son stickers o calcamonías para poder decorar. Voy a abrirlo. Y ya está. Espera. Lo uso. Este es de un color celeste o azul claro. Levantar el agua el agua. Los limpi en el marco. Y ver el agua apabila. Tenemos rosado, morado, celeste, subclaro y otro tipo de rosado. Y tenemos nuestras gemas que son en color blanco, azul, rosado, rosa y morado. Vamos a empezar pintando los colores de los ojos de blanco. Vamos a empezar pintando los colores de 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 los colores. Vamos a terminar. Ponemos un color blanco小 rosa y montamos la variedad de colores de colores. Con viene la piedra y montaña con color blanco. A дело a laonosia y la amenities de blanco. Núper mal montunas, no está limitado. Lasグa affecté las estGGras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!